Aquí en la roma me encontré, una linda cuarta de mena Aquí en la roma me encontré, una linda cuarta de mena Con su mirada hechicera, aquí mismo la encontrí Ella me decía sí, creme aquí cielo santo Me voy a pagar con tu tiempo, este ambiente me crecí Aquí en la roma me encontré, una linda cuarta de mena Aquí en la roma me encontré, una linda cuarta de mena Con su mirada hechicera, aquí mismo la encontrí Ella me decía sí, creme aquí cielo santo Me voy a pagar con tu campo, este ambiente me crecí Me voy a pagar con tu campo, este ambiente me crecí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!